¡Hola chicos! Hoy trabajaremos las inequaciones. Estas son expresiones algebraicas que representan desigualdades. Como podemos ver, la balanza en este caso representa desequilibrio, lo que matemáticamente expresamos como 10 frutas pesan menos que 3 vasos de jugo de esa misma fruta. En las inequaciones empleamos los signos mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Ahora bien, realizaremos el siguiente ejemplo en el que solucionaremos una inequación representándola gráficamente en la recta real y en intervalo. Es importante aclarar que resolver una inequación es básicamente igual que resolver una ecuación, ya que se cumplen las mismas propiedades, salvo cuando multiplicamos o dividimos entre un número que sea negativo. Pues resulta que este número hace que el sentido de nuestro signo cambie. Si es mayor que, se volverá menor que o viceversa. Sigamos resolviendo. Tenemos menos 2x menos 6 es mayor que 4. Sumamos 6 en ambos lados de la desigualdad, obteniendo la expresión menos 2x mayor que 10. El siguiente paso, ya lo saben ustedes, es dividir entre menos 2 en ambos lados. Pero es aquí donde encontramos la propiedad que marca la diferencia, pues es dividir entre un número negativo, en este caso menos 2. Quedándonos entonces la expresión x menor que menos 5. Por lo tanto, los valores que satisfacen esta inequación son todos aquellos que sean menores que menos 5. Esto lo podemos representar gráficamente en la recta real. Tenemos nuestra recta real, a la izquierda el menos infinito y a la derecha el infinito. Ubicamos el valor que hemos encontrado, en este caso menos 5. Y lo hemos representado con una bolita abierta, la cual indica que el valor no se incluye. En el caso contrario, que el valor sí contara, es decir, tuviéramos la expresión x menor igual a menos 5, la bolita se representaría llena. Ahora vamos a representar la solución de la inequación en forma de intervalo. Debemos tener en cuenta que hay varias clases de intervalos, entre ellos los abiertos y los cerrados. En los intervalos abiertos no se incluyen los números de los extremos y el signo de la inequación es menor que o mayor que, y se representa con un paréntesis. En los intervalos cerrados se incluyen los números de los extremos. El signo de la inequación es menor o igual o mayor o igual y se representa con un paréntesis cuadrado. Finalmente, volviendo a nuestro ejemplo de la inequación menos 2x menos 6 mayor que 4, donde obtuvimos como solución todos los valores de x que sean menores a menos 5 y cuya recta real ya representamos, encontramos que también los valores que satisfacen esta inequación se pueden representar en intervalo abierto, desde menos infinito hasta menos 5, dentro de paréntesis, ya que los valores no se incluyen. Bueno, con esto hemos finalizado esta explicación, para que ustedes den inicio al trabajo de su guía. Hasta pronto.